Hola my dears, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a mi canal, feliz año, ¿cómo se la pasaron? Nos extrañé demasiado, tenía mucho tiempo de no sentarme aquí en frente de la cámara porque pues bueno, vacaciones, que navidad, que año nuevo, que todo y ya estamos de vuelta bienvenidos a un nuevo año, pues bueno, vamos a comenzar este año con un video tranquilito donde les voy a estar enseñando productos que aproveché para comprar cuando estuve fuera porque me fui de vacaciones, me fui aquí luego luego, yo vivo en Monterrey y me fui a McAllen con mi familia y pues cuando voy a Estados Unidos aprovecho a comprar cosas que normalmente no consigo aquí o que solamente consigo muy rara vez aquí y allá se hace más fácil conseguir muchas cosas más entonces este video va a ser así como un quick haul para enseñarles cositas que me compré allá para que ustedes si tienen oportunidad puedan también checarlo a ver si les gusta o bien si dices, oye, ¿sabes qué? en mi próxima vuelta a Estados Unidos me lo voy a comprar brutal también sé que me ve gente de otras partes, incluso de Estados Unidos entonces si tú vives por allá, igual y te puedes dar la vuelta a Target, a Sephora, Alta que son como los lugares que yo frecuento más cuando voy así que pues bueno, ya sin nada más que decir, ya saben de qué va a tratar esto agarren su coquita, su cafecito, sus papitas para que estemos aquí platicando un ratito de qué fue lo que me compré y pues bueno, my dears, en este viaje aproveché para dos cosas aproveché a comprar productos que amo y adoro y que ya tenía pero me urgía así como un restock y también aproveché para comprar productos que no tenía y que nunca había visto y que se veían así como que interesantes, nuevos lo primero que les voy a enseñar es mi base de Maybelline que es la Dream Satin Liquid que es una foundation que trae como un serum hidratante yo la compro en el tono 60 Sandy Beige que realmente es más oscuro que mi tono de piel no me gusta porque como es medio serum se ve no tan oscuro en mi piel y se distribuye súper bonito y también como yo me self-taneo mucho por lo cual me veo más bronceada de lo que realmente estoy este color me gusta mucho para cuando quiero nada más así un quick on the go me encanta porque es bastante fácil para poner porque incluso la aplico con los mismos dedos es muy hidratante esta para el diario es mi favorita y no la consigo en Monterrey ni en ningún lado, al menos que yo haya visto en México así que siempre que voy y aunque tenga en mi casa voy por otra porque necesito siempre tener mínimo una ahora, otro producto que también me compré que ya tenía pero hace un buen rato que no lo resurtía según yo lo vendían en México pero a lo mejor y no y pues bueno, dije por si sí o por si no lo vi allá y me lo traje esto lo compré en Target así como la base también los dos fueron de Target me compré este productito que se llama Magic Lumi que es de la marca L'Oreal este está muy cool es un Light Infusing Primer o sea, es un primer pero realmente está increíble porque te deja una capita como de... no brillo porque no es como glitter es nada más como luminosidad entonces lo puedes poner antes de la base y luego pones tu base y se ve súper bonita o bien también puedes combinar tu base con un poquito de esto y hace que se vea la piel glowy este si tienen la oportunidad de probarlo está increíble entonces pues sí esto va a hacer que mi base se vea extra glowy el siguiente producto que compré también en Target fueron estos parches de los ojos de la marca Pixi de hecho Pixi es una marca muy buena tiene el empaque más cute y el como packaging todo el concepto de la marca me encanta, está hermoso pero este sí definitivamente yo no he visto que lo puedas conseguir como en tiendas en Monterrey o en México si estoy mal obviamente déjenmelo todo en los comentarios para que nos informemos todos si es posible conseguir estas marcas en México o estos mismos productos aquí en México también platíquenme si en sus países que no sé Estados Unidos los pueden conseguir estaría interesante saber estos parches son los Detoxify Caffeine and Cucumber Patches estos son así como para desinflamar para iluminar la parte de abajo que se vea así como todo lisito, bonito los quise comprar porque estos traen 30 pares y a mí ya se me terminaron mis parches de la marca Peter Thomas Roth que son estos que están aquí solamente que los parches de Peter Thomas Roth son súper caros cuestan más de mil pesos y fue que ya no quiero los amo demasiado y obviamente si los tengo que volver a comprar los voy a volver a comprar pero dije a ver, vamos a ver qué tal estos es prácticamente el empaque súper similar o sea, si nos ponemos a ver es prácticamente la misma onda incluso si los abres traen la misma palita que traen los de Peter Thomas Roth entonces dije mira, vamos a ver si es de casualidad algún tipo como de dupe o algo así obviamente ya les estaré platicando porque realmente los vi y dije no los puedo dejar aquí creo que me costaron como 24 dólares entonces pues bueno es como la mitad de lo que cuestan los otros así que ya veremos qué tal obviamente si ustedes ya probaron algo my dears por favor comentenme aquí abajo cuáles ya probaron cuáles quieren probar en verdad quiero leerlos porque hace mucho que no platicamos voy a estar leyendo likeando dándoles corazones comentando así que todo aquí pónganlo abajo ya probaron los productos quieren probarlos etcétera ahora otro producto que me compré que a lo mejor no sé si ya lo puse aquí en mi canal probablemente sí sino en mi Instagram fui por un repuesto de mi butter bronzer de la marca Physicians Formula este por ejemplo sí lo puedes conseguir en México en lugares muy selectos por ejemplo Walmart maneja la marca pero no en todos los lugares puedes conseguir el butter bronzer entonces dije mira por si sí o por si no ya voy a agarrarlo de hecho todavía tengo un poquito del mío este es el mío pero vean o sea ya está de que totalmente carcomido por aquí y pues aquí ya tengo mi repuesto está increíble es el bronzer de hecho que traigo ahorita lo puedes usar para looks naturales si lo quieres cargar más es un bronzer que siento que está fabulosa la fórmula huele delicioso y yo lo uso en el tono light o sea es un light bronzer y yo pensé que iba a estar muy claro para mí pero realmente no o sea realmente sí aporta muy buen color entonces sí si no lo han probado tienen la oportunidad de comprarlo este es un bronzer que yo amo y adoro I swear by it me gusta mucho así que pues sí aparte me encanta porque tal cual dice es un butter bronzer o sea se aplica como sueño literalmente sobre tu piel se difumina bellísimo y además tiene como infusión de diferentes como ingredientes que son buenos para la piel se los mega mega recomiendo y ahora también de Physicians Formula hay un producto que neta no lo pude dejar o sea en verdad dije lo tengo que probar no he visto reviews no he visto que nadie lo use no sé nada y este producto es este que van a ver aquí se llama Physicians Formula Refresh Mint o sea como refresh mint pero refresh mint como de menta me llamó demasiado la atención dice nuevo o sea como si fuera un nuevo producto no sé qué tan nuevo es aparte me encanta porque dice que es para todo tipo de piel o sea ahí te quitas de problemas de que ay sí para mi tipo de piel va a jalar o no pues bueno dice que es para todo tipo de piel y básicamente lo que esto es es un cucumber en bambú o sea de pepino y bambú eye de puffer que es esto es un como tratamiento que te pones abajo de los ojos y te ayuda a desinflamar la ojera para cuando andes así de que desvelado desvelada que dices oye traigo una ojera terrible que siento que mi maquillaje se me va a ver terrible puede ayudar a lo mejor mucho para que no se te vea hinchada la cara incluso estaba leyendo aquí en un ladito que dice que también la puedes poner alrededor de la cara para quitar esa como hinchazón entonces no sé no sé esto me está prometiendo mucho pero si funciona es un game changer o sea wow y pues les estaré contando muy probablemente les dé update de todo esto en mi instagram así que si todavía no me siguen en instagram díganme yorjanela ahí les platico todo todo el tiempo ahora como siempre yo siendo víctima de la mercadotecnia me tuve que llevar una mascarilla que la vi y dije la necesito no la necesito pero la vi y dije no la puedo dejar está demasiado cute demasiado bonita esta mascarilla y es nada más y nada menos de una marca que se llama pacífica ya tenía mucho tiempo de escuchar de la marca pero creo que nunca me había comprado nada de ellos creo esta es una mascarilla que dice cosmic clay face mask que vean oigan vienen formita así como de luna y así como para hacerle squeeze me imagino que trae como para dos tres puestas más o menos esta dice que es deeply cleanse and recording skin balance o sea que es básicamente para como balancear tu piel y limpiar la profundidad lo cual me urge lo necesito está muy padre lo que está diciendo esta mascarilla vamos a ver que tal está y aparte me encanta porque igualmente dice que es para all skin types cuando yo pruebo cosas nuevas por lo general si no he visto reviews ni nada procuro comprar cosas que sean para todo tipo de piel porque de esa forma evitas como perjudicar tu piel si no sabes si es para ti o no me encanta porque la marca de pacífica todo es de que vegano cruelty free o sea es una marca como muy eco friendly por así decirlo entonces pues bueno ya la estaremos probando esta belleza a ver que tal está de Target me compre otras dos cositas más que son cosas también así como de skin care kind of me compre estos como nose strips de la marca Nutrogena que básicamente lo que hace es aquí lo que dice es Target's Blackheads o sea como que va directamente a quitarte los puntitos negros y además hace que la apariencia de tus poros se minimice les digo estos productos prometen muchas cosas y a mi me urge probarlos básicamente estos como parchecitos son así como las típicas parchecitos que te pones en la nariz que te los quitas pero este a diferencia de estos no te lo quitas por lo que entiendo como que lo pones con un poco de agua lo dejas actuar unos minutitos y luego se convierte en un scrub o sea es como un exfoliante o sea no los quitas sino como los deshaces no sé está muy interesante todo este concepto entonces vamos a ver que tal están estos se ven muy diferentes a cualquier cosa que he probado obviamente les digo en mi Instagram les daré todos los updates y vean como aquí dice strip to scrub o sea si se convierte y aparte aquí se ve como que la burbujita de la nariz de la chava como lavandita y luego se va deshaciendo y se hace así como burbujas no sé pero vean así vienen en sobrecito normal como todos los demás que hemos probado vamos a ver que tal por último de Target me compré un aparatito que ya había tenido y la verdad si me gustó si funciona está muy bueno y es nada más y nada menos que el finishing touch flawless para quienes no saben que es el flawless es básicamente un aparatito o sea aquí lo pueden ver es un aparatito es esta maquinita que te depila o sea este específicamente hay otros tipos hay uno que para las cejas que para el cuerpo que rastrillo y la fregada pero este que yo uso es el que es para como tipo bozo a lo mejor ir para la patilla y así yo nada más lo uso en el bozo pero pues está muy bueno porque en verdad no duele nada no se siente y te depila para justo antes de maquillarme para mí no es opción quitarme así el bigote de que ah con una cosa así porque me deja roja un buen rato y esto es instantáneo o sea literalmente te lo quita y es de que uh suavecita la piel suavecita suavecita a mí en lo personal no me ha sacado el pelito más grueso ni nada yo no lo he sentido como quiera lo puedes traer en tu bolsa y así de que oye se te hace un pelito y ahí te lo quitas está bien chistoso el mecanismo no sé cómo funciona pero funciona también igualmente dice gentle for all skin types o sea realmente puede usarlo cualquier tipo de piel dice que está dermatológicamente aprobado entonces pues bueno es así como que varias cosas que yo la primera vez que lo probé dije ok me da confianza lo probé se me descompuso el otro no sé por qué se descompuso creo que se le salió algo raro o se cayó pero realmente dije vale la pena cuesta 19 dólares entonces o sea era un must ahora ustedes saben que siempre voy a Ulta también porque tienen muchas marcas pero en esta ocasión fui tan poquito tiempo que no me dio chance de ir a Ulta solamente fui a Sephora y pues la verdad dije ya tengo ahorita mucho maquillaje no necesitaba nada como realmente o sea de necesitar algo así que dije bueno vamos a tratar de no gastar mucho solamente me compré tres cosas pero tres cosas que se ven bastante cool primero que nada una vez más les digo Janela igual a víctima de la mercadotecnia y actualmente tengo dos beauty blenders para mí o sea tengo dos beauty blenders perfectamente funcionales pero cuando vi esta no me pude resistir esta es básicamente una beauty blender común y corriente la única diferencia es que cambia de color cuando la mojas y esta se llama beauty blender shade shifter y vean o sea literalmente es una beauty blender así tal cual beauty blender lo único que cambia es que ahí dice what's me creo que cambia como a un azul así celeste y esta está como lila ya la estaré probando a ver que tal me emociona mucho todo eso que es así como cambia de color innovación tecnológico no sé me da demasiada ansiedad y lo necesito en mi vida otra cosa que compré en Sephora fue un como moisturizer que es de la marca Glow Recipe este es el Watermelon Glow Pink Juice Moisturizer y este lo abrí pero venía en una bolsita así como que hay una versión más grande pero yo para probarlo quería la versión como más pequeña porque dije vamos a ver que tal yo soy muy picky con mis como hidratantes moisturizers realmente me moría por comprar algo de Glow Recipe de la línea de Watermelon porque amo el olor a sandía y vamos a ver uy si huele a sandía que rico vamos a ver que tal se siente aquí primera impresión random pero se siente super como acuoso ay wow literalmente se hace como como agua me gusta me gusta se siente super hidratante al menos aquí vamos a ver ya después en la cara que tal aquí dice que para pieles como grasas y de combo o sea mixtas es como un moisturizer o sea como literal tu hidratante si tienes la piel seca dice que lo puedes utilizar como serum entonces pues bueno lo puede usar al parecer cualquier tipo de piel también y por último me compré este lip liner que es de la marca Charlotte Tilbury este no les voy a echar mentiras la verdad es que ya lo probé y la verdad está increíble amo el color que tiene o sea es un color perfecto que es así como para delinear la forma de los labios sin que se vea como too much o muy falso de hecho este lip liner de Charlotte Tilbury es el lip cheat reshape and resize lip liner básicamente lo que significa el nombre es que te ayuda como a dar la apariencia de labios más carnosos o más grandes como de mentiras o sea como delinear así tipo a la Kylie Jenner más o menos y este color que yo compré es el color pillow talk y lo que me encanta de este es que el color es como un rosita así como neutralón que ayuda a asimilar mucho el color al menos de mis labios este la verdad si me gustó ya después iré probando más cosas de Charlotte Tilbury ahí cuando haya más dinerito y pues bueno de maquillaje skin care y así eso ya fue todo lo que me compré pero en mi Instagram les pregunté que si querían ver que me compré además de eso y pues realmente no me compré muchas cosas más pero en Target aproveché a comprarme cosas como para iniciar el año brutal ya lo que me refiero es que me compré cosas como para hacer ejercicio porque este año nos vamos a poner bien fit no sé si van a alcanzar a ver pero me compré este como matte o sea como ¿cómo se dice? un tapetito o sea como un yoga matte más o menos pero no es tan de yoga o sea me gustó porque está acolchonadito te ayuda mucho para cuando quieres no sé hacer abdominales o ejercicios en el piso este es de la marca Nine o sea es como Champion es como una línea de Champion que manejan ahí en Target está bastante interesante a mí ya me surgía un como matte para poder hacer ejercicio en mi casa y este me gustó mucho porque es el único que había así como fluffy y yo amo que sean fluffy para que no me lastime la espalda ni nada otra cosa que me compré para hacer ejercicio es una cuerda yo amo amo demasiado brincar la cuerda siento que soy muy buena para hacerlo realmente y no tenía entonces me compré esta que dice weighted jump rope o sea como que trae un poco de peso en las manejillas estas o como se diga o sea donde la agarras esta me costó solamente 5 dólares obviamente si esto me lo compro en México no me va a salir en menos de 300 pesos o 200 pesos porque se ve que está súper buena y esta también la compré en Target como que obviamente por el año nuevo tenían muchos productos así interesantes de ejercicio y como de lifestyle y ya por último en el área de Target que tienen así como cosas de 1 o 2 dólares algo así me compré dos cosas que van a ayudar a planear mi año muy bien me compré esta libretita que se me hizo súper bonita haz de cuenta que trae como no necesariamente calendario pero más o menos es como para tú poder planear el mes cada semana y poner tus actividades aquí esta dice que me costó 3 dólares se me hace bastante bien creo que es un muy buen precio para todo lo que me están dando en la libreta súper bien y también me compré este calendario que está demasiado bonito yo lo que quiero es pegarlo en mi pared no tiene nada para pegarlo pero a lo mejor y con esa como cinta de doble lado puedo pegarlo así en mi pared porque es un calendario donde puedes ir como poniendo cositas o por ejemplo ya que voy a empezar mi reto fitness el 27 de enero si no saben nada de eso vayan a mi Instagram ahí les platico todo porque voy a estar en un reto súper fitness siento que en este calendario puedo ir como tachando cada día que va pasando el reto o anotando cosas importantes y tenerlo ahí como justo en la pared para acordarme y este me costó solamente un dolarcito o sea 20 pesos básicamente así que pues bueno my dears por favor no se olviden de comentarme aquí si ya han probado alguno de estos productos por favor díganme qué les parecieron qué tal están o bien si no has probado nada coméntame cuál de estos productos te llamó más la atención y cuál dices me muero por probar como siempre por favor si te gustó este video no olvides en dejarme un like por supuesto que si aún no lo has hecho suscríbete a mi canal aquí en el botón de suscribirte un buen tip que te puedo dar es que si le picas a la campanita bebé que está al lado de ese botón de suscribirte cada vez cada día y cada momento del año que yo subo un video te va a llegar una notificación y así my dear jamás te vas a perder mis videos recuerda que puedes encontrarme en todas mis redes sociales como George Yanela ustedes saben que amo conocerlos por allá y platicar por allá y pues bueno my dears recuerden leo sus comentarios les voy a dar corazoncitos platicamos más al rato ahora sí sin nada más que decirles les mando un beso hasta donde quiera que estén y nos vemos a la próxima bye